Sí, recibimos a los chicos de Madrid y la verdad que siempre, siempre los tres clubes de la ciudad estamos bien en básquet, así que contentos de volver a tener básquet los fines de semana. Y ellos lo disfrutan mucho. Sí, sí, la verdad que a nosotros nos explotó, tuvimos que cerrar, por primera vez en 16 años tuvimos que cerrar inscripciones. Nos explotó de chicos, promedio de 60 por categoría y la verdad que no creíamos. Así que bueno, estamos reestructurando, ir a armar la otra sede y ya tener en dos sedes básquet para los chicos. ¿A qué se debe? Vos que hace mucho tiempo que seguís la actividad, ayudó un poco la pandemia, la apertura o la reapertura, traerlos al club o que conozcan otra disciplina, un poco por ahí pasa también. Yo creo que un poco también, un poco de todo, pero pandemia dio a entender que la parte de educación física es muy importante en los chicos. No solamente en la parte física, en la parte emocional es sumamente importante. La interrelación, la parte emotiva hizo bastante en los chicos. No solo en los hábitos de pantallas y todo, sino lo hemos visto en un 50 o 60% de los chicos están al borde o han superado la obesidad. Entonces, nos hemos dado cuenta que no solamente era ir a divertirse, sino que genera un estado de ánimo que después repercute en la escuela, repercute en la educación, en el día a día, en lo que ellos tienen que manifestar, es el deporte. Así que gracias a Dios y todo, se le está dando ese lugar a los buenos hábitos y que la educación física, como la alimentación, dormir, es muy importante. Gracias.